Que vive en ti, se vive al fin, solo en Jesús Hoy yo viviré, viviré, no moriré Su nombre hoy levantaré Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús Instrumental La palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta No nos vale nada estar allí quietecitos Sino vamos a unirnos en fe, actuar en fe, vivir en fe So con sus manos así, únelos Y dice Señor, más grande de ti Ready, go Dios es por nosotros, vence las tinieblas Su reino establece, no será movido En tu nombre Cristo, cae el enemigo Y yo lo quitaré, gritaré Dios es por nosotros, vence las tinieblas Tu reino establece, no será movido En tu nombre Cristo, cae en todo plan el enemigo Gritaré, gritaré, gritaré Mírame, gritaré Dios es por nosotros, vence las tinieblas Tu reino establece, no será movido En tu nombre Cristo, cae en todo plan el enemigo Gritaré, gritaré Viviré, no moriré Por eso ven, su nombre Evidentí, solida al fin, solo en Jesús Viviré, no moriré Su nombre hoy Su nombre hoy Levantaré Declaro, oh, en todo plan el enemigo Here we go, gritaré Gritaré, gritaré Gritaré, gritaré Tu reino establece, no será movido En tu nombre Cristo, cae en todo plan el enemigo Gritaré, gritaré Gritaré, gritaré Gritaré, gritaré Tu reino establece, no será movido En tu nombre Cristo, cae en todo plan el enemigo Gritaré, gritaré, gritaré Gritaré, gritaré Tu reino establece, no será movido En tu nombre Cristo, cae en todo plan el enemigo Su reino establece, no será movido Come on, let's do it Yeah En tu nombre Cristo, hay por él en nombre de Cristo Gritaré, gritaré You got that guitar line Last time No será movido Tu reino establece, no será movido En tu nombre Cristo, cae en todo plan el enemigo En tu nombre Cristo, cae en todo plan el enemigo Y yo no gritaré, gritaré Keep it strong, keep it strong, keep it strong Keep it strong, keep it strong 3 and 3 and 3 y 1, 2, 3 It's all good Tony, you got it Watch Tony, watch Tony guys Tony, your glasses went flying bro No, no, no te hagas No, no te hagas Ties 2 sh мясca